Bueno, creo que mi presentación viene perfecto después de la de Ale, en realidad. Creo que es un complemento, ¿no? La cocina y Kao. Pueden comer todo lo que quieran y luego entrenar, ¿no? Las fotos que voy a pasar son fotos de Aido, en realidad, porque quiero tocar tres temas en cinco minutos. Y, de hecho, las fotos son del menú de degustación actual que tenemos en el restaurante. Pero creo, sinceramente, que la gastronomía, no solamente en el Perú, sino en el mundo, va mucho más allá también, ¿no? Y estamos hablando de un emprendimiento colectivo, por decirlo así. Primero quiero hablar de Perú, ¿no? Del país. Tenemos que tener en cuenta que hace diez años el mercado por la cocina peruana no existía en el mundo. No había un mercado que pidiera cocina peruana. Inclusive nosotros, como peruanos, no creíamos en lo que teníamos en el Perú. No creíamos en los productos. Es decir, había muchos productos que hoy utilizamos que no estaban puestos en valor. No entendíamos que teníamos un diamante en bruto que había que pulir. Y eso, la única forma de lograrlo era con un emprendimiento colectivo. ¿A qué me refiero con esto? No solamente los cocineros, sino me refiero también a los pescadores, a los agricultores, a los pequeños productores, a los medios de comunicación, a las universidades. En conjunto, crear una marca, la marca Cocina Peruana. Entenderla, analizarla, analizarla en conjunto. Y ahí viene un tema de unión también. Creo que para la innovación, que era justamente lograr que la cocina peruana sea conocida en el mundo, era necesario un tema de discusión. Era profundizar. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Creo que la clave, el éxito, que hoy por hoy es un caso de estudio a nivel mundial, como lo que ha sucedido en el Perú, ha sido justamente un fruto o fruto de la unión de los cocineros. Digamos que cada uno ha ido por un rubro, por una especialidad en cocina, por innovación, por poner en valor productos que hoy en día en la Amazonía, productos del mar, productos del mundo andino, no eran productos comercializados, ni en la capital, ni a nivel mundial. Y hoy día, gracias a Dios y gracias al trabajo que se ha hecho, creo que en conjunto uno viaja por el mundo y se da con la sorpresa, como el caso de la quinoa, que es un caso que creo que todos conocemos. Hoy en día lo está haciendo el ají amarillo, el rocoto. Y antes uno tenía que llevarlo, si no, no lo encontraba. Hoy en día ya existen mercados y hay una demanda por esos productos. Una demanda que hemos creado a través del tiempo. Entonces, eso es lo que ha pasado con la cocina peruana en general como bloque. A partir de ahí, hay un emprendimiento, por ejemplo, que es la cocina Nikkei. Una cocina que tiene muchísimos años, que tiene grandes cocineros pioneros, como Orgita Jimura, Humberto Sato, Augusto Kage, y la familia Otani, y que hoy en día, por supuesto que sí, y hoy en día es una cocina que es parte de la cocina peruana, pero que hace menos de cinco años no era una cocina que existía en otras partes. Hoy en día tenemos restaurantes Nikkeis en Barcelona, en Londres, en Nueva York, en Tailandia, aperturándose en China, ya en Japón, y es una cocina vista desde el lado peruano con una influencia japonesa. Entonces, esa cocina que empieza en casa va nutriéndose de todo lo que sucede en el Perú, de toda la biodiversidad, o la megadiversidad, por decirlo así, a su vez con las influencias externas y las técnicas de cocina, que hoy en día la cocina va de la mano con la tecnología, y empezamos a tener justamente una nueva cocina que tiene mucho de tradición, pero tiene mucho de innovación también. Yo creo que es un caso de éxito, ¿por qué? Porque es un producto que, por decirlo así, es exitoso porque une lo mejor de dos mundos. Y creo que el Perú es eso. El Perú básicamente es un mestizaje de culturas, y esto de acá se ha visto complementado por el trabajo en conjunto. Yo quiero resaltar que la innovación y la creatividad siempre van a ir de la mano, primero, con soñar. Uno tiene que soñar primero. A partir del sueño, lo que uno sueña, cómo lo puede convertir en realidad. Y siempre estar cuestionándose de qué manera mejorar continuamente. Hoy en día la gastronomía no solamente abarca la gastronomía, la parte de innovación también va por el lado de lo que no tocaba la gastronomía anteriormente. Y por decirlo así, y con eso voy a terminar la presentación, es básicamente cómo la cocina peruana, por ejemplo, o la gastronomía, ha servido como vehículo para el desarrollo de una economía y para el desarrollo del orgullo patrio de todo un país. Y yo creo que eso que se ha logrado en el Perú ha sido algo único que ya se está, de buena manera, como ejemplo, imitando en otros países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, para poner en valor nuevamente lo que es la tradición, la cultura de cada país. Y yo creo que es a partir de ahí en donde uno tiene la identidad para poder seguir creciendo como país ante el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.